¡Frio hace! ¡Jolín, holín! ¡Pero qué tiempo tenemos tan malo! ¡Hola, chiquillos! ¿Cómo estáis? ¡Madre mía! Hace un tiempo, pero exagerado. Me apetece una bebida que se llama la bebida de la felicidad. Vamos a hacerla y vamos a tomárnosla. Verás qué contentos nos ponemos. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Mira! ¡Me tienes todo preparado! ¡Wow! Vamos a quitarle un poco la chaqueta. ¡Hala! ¡Venga! Vamos a ponerla por ahí. Bueno, pues vamos a hacer esta bebida de la felicidad, que entra calentita y te encanta luego cómo te sientes. Bueno, pues mira, tengo una cafetera. La cafetera de estas de antes. Pero no vamos a hacer café, ¿no? Aquí no vamos a hacer café. Vamos a quitarle el filtro. A ver... Y aquí vamos a poner dos leches. Leche de avena. Apartes iguales. Y leche de coco. Aquí tengo leche de coco. Vamos a ver, vamos a ver. Apartes iguales. Vale, ya la tenemos. Y ahora vamos a echar especias. Vamos a echar un palo de canela. Vamos a echar tres clavos. Tres. Y dos de anís estrellado. Y vamos a echar tres cucharadas de azúcar moreno. Uno, dos, tres. Y ahora, como yo pongo el filtro, como yo no voy a tomar café, que voy a tomar té, le voy a poner el té. Este té. A ver. Lo vamos a romper. A ver. Aquí. Colocamos los filtros y lo colocamos aquí. ¿Vale? Y ahora me lo llevo al fuego. Madre mía, qué bueno va a estar esto. Riquísimo. Esto levanta los ánimos que no vean. Por eso se le llama bebida de la felicidad. Allá que me voy al fuego. ¡Ay! He vuelto. Me falta una cosa. Vamos a abrirla. A ver si puedo. Vamos a abrirla. Me falta la cáscara de naranja. Es que eso no puede faltar. Un toque de la naranja. Vamos a coger un pelador. Y ponemos un trocito de cáscara de naranja. El toque este es prescindible. Volvemos a poner el té. El filtro. Volvemos a taparla. Ahora sí que no me falta nada. Y tapamos fuerte. No la llevamos al fuego. Bueno, ya estamos en el fuego. ¡Al fuego! Y cuando empiece a hervir la abriremos. Y cuando empiece a hervir, la abriremos. A ver, ahora volvemos. Bueno, mirad, ya ha subido. Ya tenemos nuestra bebida mágica. Ya que me la llevo. Ya que me la llevo. Ya que me la llevo. Cogeremos una tableta de chocolate. La rallaremos. Y cogeremos dos cucharadas bien llenas. Y la pondremos en nuestra tarta. De chocolate negro. Si puede ser intenso, mejor a vuestro gusto. Yo he cogido este chocolate que tenemos nosotros, que es muy bueno. No es de tableta, pero es así de perlita. Que me gusta mucho. Entonces, lo voy a echar aquí. ¿Vale? Y como esto está muy, muy caliente, lo he hecho. Es súper recompostante. A ver. Y lo muevo. Elérgicamente lo muevo. Mirad qué color se está poniendo. Está. Ah, madre mía, qué bueno. A ver, a ver. Que se deshaga todo el chocolate. Y en los días de frío, y bueno, si tenés un amigo, una amiga, que esté de bajón, que se encuentre deprimido, y bueno, darle esta bebida, le dará un subidón, que por eso se dice la bebida de la felicidad, a vuestra salud. ¡Vale, adiós! ¡Vale, adiós! ¡Me encanta! Bueno, ya sabéis, hacer esta bebida. ¡Adeo! ¡Vale, adiós! ¡Vale, adiós! ¡Vale, adiós!